y le bendiga a todos hermanos aquí el pastor Héctor Quiñones en conexión espiritual estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada su voluntad salmo 34 35 y 36 señor y padre celestial te adoramos agradecemos padre por esta oportunidad nuevamente de poder estudiar tu palabra señor buscando tu voluntad entendiendo padre tu plan y tu propósito señor aunque a veces con nuestra mente finita con nuestra visión finita padre no podemos ver más allá del plan que tienes pedimos padre que nos ayudes para que así mismo padre podamos de igual manera caminar en el sendero correcto caminar en cuanto a tu propósito y hacia el camino que tienes preparado para nuestras vidas háblanos señor en nombre de Jesús amén y amén y hermanos comenzamos entonces mirando acá lo que es el cuando estamos orando por nuestros perseguidores mirando acá verdad que amar a la persona que nos ama o la persona amable es fácil verdad amar a quien es amable a quien no es amable verdad es algo que un poco es es mucho más difícil de igual manera pero qué tal cuando pensamos en amar al antipático o aquella persona que dice que ama a Dios o que dice que es cristiana pero no verdaderamente practica los principios bíblicos tenemos que pensar en las palabras de Cristo cuando le dijo a sus discípulos amar a vuestros enemigos bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen como dice Mateo 5 44 pero cómo puede un orar por gente así pues el salmo 35 nos da parte de la respuesta ya podemos ver aquí como David oró por aquellos que le estaban persiguiendo David no justificaba sus acciones mientras oraba para que Dios librara su propia vida también pidió que fueran confundidos sus opresores a fin de que vieran el resultado de su necedad David tampoco devolvía mal por mal él pudo haber atacado a sus agresores en un intento de vindicarse a sí mismo en vez de eso los trataba como a él le hubiera gustado que le trataran a él versículo 13 al 14 en ese capítulo David procuró mantener una perspectiva apropiada en medio del sufrimiento y el salmo se desarrolla en tres estrofas cada una de las cuales comienza hablando específicamente de las dificultades de David capítulo del 1 al 8 del 11 al 17 y del 19 al 26 podemos ver esas tres tres secciones pero concluye con su alabanza por el hecho de que Dios aún controla todo del 9 al 10 el versículo 18 y del 27 al 28 usando la oración de David como modelo hermanos cómo podríamos reaccionar durante una manera durante un momento donde sea difícil donde quizás nos sentamos sentamos acusados o que estemos experimentando un momento difícil en la oración mientras parece que procuramos doblegar la voluntad de Dios a la nuestra estamos en realidad sometiendo nuestra voluntad a la suya últimamente es lo que debemos de estar buscando haciendo así que el capítulo 34 podemos comenzar ahí viendo que Dios promete grandes bendiciones a su pueblo pero muchas de estas requieren nuestra participación activa y se nos librará de temor y aquí da una lista de ciertas cosas que Dios hará por nosotros nos librará de las angustias nos defenderá nos mostrará que es bueno suplirá nuestras necesidades nos escuchará cuando le hablemos y nos redimirá pero es importante también que nosotros hagamos nuestra parte podemos cuidar nuestra lengua y no engañarnos no apartarnos del mal y hacemos lo bueno y buscamos la paz somos humildes y le servimos cuando dice gustar y velar no significa verdad que revisamos revisamos la credenciales a sí mismo de Dios sino que es una cálida invitación prueben esto sé que les gustará es cuando damos ese primer paso de obediencia a seguir a Dios no podemos menos que descubrir que es bueno y que es bondadoso y comenzamos la vida cristiana con una mala comprensión de Dios y de la vida recta verdad si lo hacemos de la manera opuesta a medida que confiamos cada día en él experimentaremos cuán bueno es el señor y esos testimonios nos ayudarán a profundizar nuestra relación con él nosotros verdad decimos que le pertenecemos al señor pero le hago una pregunta le teme le tememos al señor temer no significa verdad miedo sino que es mostrar un gran respeto un respeto y honra al señor la verdadera reverencia no es el respeto fingido es una actitud humilde acompañada de una adoración genuina la verdadera reverencia fue la que mostró abraham en génesis 17 del 2 al 4 moisés en éxodos 3 del 5 al 6 los israelitas en éxodos 19 del 16 al 24 tus reacciones ante la presencia de dios variaron pero todos demostraron un profundo respeto al principio quizás cuestionemos la veracidad de la declaración del capítulo 34 9 y 10 porque carecemos de muchas cosas buenas esta no es una promesa general de que todos los cristianos tendrán todos los que quieran por el contrario es la alabanza de david por la bondad de dios todos los que clamen a dios en su necesidad recibirán respuesta y a veces las respuestas van a venir hermanos de manera sorprendente la biblia a menudo relaciona el temor a dios amor y reverencia hacia él con la obediencia como dice iglesia este 12 13 teme a dios y guarda sus mandamientos el que no me ama no guarda mis palabras juan 14 24 david dijo a la persona que teme a dios david dijo que la persona que teme a dios no miente se arrepiente de sus pecados hace lo bueno y asimismo busca la paz la reverencia es mucho más que sentarse y guardar silencio en la iglesia involucra obedecer a dios en nuestra forma de hablar y en la manera en que tratamos a otros de alguna manera pensamos que la paz debe llegarnos sin ningún esfuerzo pero david explicó que debemos de buscar y seguir la paz así que es una acción verdad requiere movimiento requiere esfuerzo de nuestra parte a menudo de que deseamos poder escapar de los problemas el dolor de la angustia la pérdida la tristeza y el fracaso e incluso las pequeñas frustraciones diarias que nos abaten pero dios que promete hermanos el promete que va a estar cercano a nosotros mientras experimentamos estas situaciones esta es una profecía acerca de la crucifixión de cristo en el capítulo 34 20 y si bien la costumbre romana era quebrar las piernas de la víctima para acelerar la muerte ahora no rompieron ninguno de los huesos de jesús como lo dice juan 19 del 32 al 37 aparte del significado profético david suplicaba la protección de dios en medio de la crisis el capítulo 35 es uno de los salmos que se conocen como imprecatorios y que significa imprecatorios serían salmos como donde se maldice maldiciendo este salmo 35 clama a dios para que se haga cargo de los enemigos estos salmos suenan extremadamente duros pero debemos de recordar que david huía de los hombres que injustamente procuraban asesinarlo como re ungido de dios de una nación llamada a aniquilar a la gente malvada de la tierra esto era difícil de entender para david la petición de david de justicia era sincera no era su propia venganza encubierta en realidad deseaba buscar un ideal perfecto de dios para su nación david no dijo que él tomara la venganza sino que puso el asunto a sí mismo en las manos de dios como debemos de hacer nosotros en nuestras vidas david se entristeció porque su oración se volvía a él en el capítulo 35 13 al parecer su oración no se había contestado cuando nuestra liberación se retrasa es fácil suponer que dios no contesta nuestras oraciones pero dios escucha hermanos cada oración pero él va a contestar de acuerdo a su sabiduría y su soberanía david antes clamó a dios para que lo defendiera cuando lo acusaron injustamente y si a usted lo están acusando hermano alguien injustamente en su vida la reacción natural verdad quizás va a ser querer atacar o vengarse o planear una defensa detallada para cada uno de los de las cosas que le están acusando pero tenemos que aprender a estar quietos y a dejar las cosas en las manos de dios debido a que el malvado no teme a dios nadie le impide nada le impide pecar ni nadie le impide becar actúa precipitadamente como si nada le fuera a suceder no obstante dios es justo y sólo retarda su castigo saber esto debe ser un impedimento para que pequemos y que nos aceleremos hermanos que tenemos de tomar la justicia en nuestras propias manos olvidándonos que dios lo tiene todo bajo control la fidelidad justicia y juicios de dios contrastan con los malvados y sus planes perversos que terminan en el fracaso su amor es más grande que los cielos su fidelidad más allá de las nubes y su justicia es tan sólida como una montaña sus juicios están llenos de sabiduría como los océanos de agua un abismo así tan grande verdad necesitamos no temer a los malvados porque sabemos que dios nos ama juzga el mal y nos protegerá para siempre sigue el capítulo 36 versículo 9 vemos acá que dice porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz esta vivida metáfora el manantial de vida nos da un sentido de agua limpia y fresca que da vida al sediento espiritualmente hablando esta misma ilustración se usa en jeremías 2 versículo 13 donde se le llama a dios la fuente de agua viva jesús habló de sí mismo como el agua de vida que podía pagar la sed para siempre y dar vida eterna como lo dice juan capítulo 4 versículo 14 señor te damos gracias padre por esta palabra gracias señor por hablar nuestras vidas y recordarnos que no debemos de perder la fe y de acelerarnos en nuestras acciones sino que debemos de ser pacientes en ti no buscar venganza desquitarnos de nadie señor hacerle daño nadie aunque humanamente pareciera que lo merecieran danos entendimiento y ayúdenos a vivir de acuerdo a tu plan y tu propósito en nuestras vidas en el nombre de jesús amén y amén no se olvide busquemos la presencia del señor bendiciones a todos